Música Vamos a quitar la gramilla para poder darle espacio a la inauguración a todo el festejo, a la inauguración, todo el montaje que se va a hacer aquí en el estadio. Música Nos demoramos 72 horas, 3 días exactamente, para retirar la gramilla. Música Y nos debemos de volverla a instalar en otros 3 días para poder que en 7 días más la gramilla esté apta para jugar. Música Hoy hemos citado a los bailarines, digamos que tenemos, o sea, hay dos tipos de bailarines, porque hay gente que trabaja en más actos y gente que trabaja en menos actos, y entonces hoy el grupo que hemos visto es el grupo que tenía más nivel. Música Como hoy es el primer día, lo que he estado haciendo es un poco ver a la gente para poder reubicarla según su perfil en el acto que mejor, ¿no? Música Hemos querido trabajar con los bailarines de Medellín, porque, bueno, es un evento que se realiza en esta ciudad, es un evento que creo que es bastante importante, y entonces una de las premisas ha sido intentar trabajar con artistas locales para fomentar lo que es la profesionalidad aquí, en este sector, ¿no?, pero dentro de la ciudad de Medellín. Es verdad que hay mucho trabajo que hacer, y el trabajo va a ser complejo, pero yo lo que creo, lo que he visto aquí es que la gente tiene muchísima, la gente tiene mucha ilusión y muchísimas ganas, y eso es muy bonito. O sea, yo, esto lo sentí en las audiciones y creo que lo he sentido hoy y lo sentiremos durante los ensayos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!